¿Quieres elegir bien en las próximas elecciones? En Radar Electoral conoce a los partidos con más candidatos investigados por corrupción que participarán en los comicios 2022 para los municipios de Lima. 98 investigaciones por corrupción tienen los precandidatos de los partidos Podemos Perú, Renovación Popular, Avanza País y FENED Perú. Partidos que lideran las encuestas. Comencemos con Podemos Perú. El partido con el que Daniel Urresti intenta ser alcalde de Lima y que lleva en sus listas la mayor cantidad de precandidatos investigados por corrupción. Son un total de 13 postulantes que tienen 49 investigaciones. Les siguen Renovación Popular y Avanza País y cada uno lleva a 11 investigados. Podemos Perú también destaca por apoyar al precandidato con 12 investigaciones por corrupción, Richard Soria. Él postula en una lista única a la alcaldía de Lagustino. Les siguen a Augusto Miyashiro, del mismo partido que postulan para el distrito de Chorrillos, con 9 investigaciones. En Renovación Popular, Adolfo Matos va para San Martín de Porres con 8 investigaciones y en Avanza País, Eduardo Oblés cuenta con 4 investigaciones. Partidos nuevos, como Fe en el Perú, con el cual postula Álvaro Paz de la Barra, también respaldan candidaturas de investigados por corrupción. Tal es el caso de Jorge Guevara, quien es precandidato a la alcaldía de La Victoria y cuenta con una investigación preliminar por el presunto delito de colusión. ¿Quieres saber de más postulantes y sus partidos? No te pierdas la próxima entrega de Radar Electoral en huayca.p ¡Bien hecho!